¿Cuál es Campeonato Chileno exclusivo en P21? ¡Comenzamos! ¿Os ha gustado el balecito? Bueno chavales, bienvenidos al canal de PES4EVER Y con nuestro amigo José PES4EVER comentando Y nada amigos Sí, 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 qué bonita, qué bonita la camiseta de Colo-Colo Qué bonita, qué bonita Es preciosa, es preciosa A ver si este año nos cogemos la de Chile La de la selección Bueno amigos, no me quiero enrollar Chavales, blanco y botella ¿Os acordáis de aquel vídeo que subimos diciendo La liga chilena puede venir exclusiva En PES y en FIFA no vendrá Tal y tal, tal y tal Puede que vuelva al estadio ¿Os acordáis? Pues chavales, tiene pinta de confirmarse Como han visto chavales En el último beta En la última beta Que se filtró, por cierto ASPOR se puso a poner strikers Bastantes canales que subieron la beta De la gente que no aprende Se veía eligiendo las ligas También es una beta Pero va a poner el rumbo No salía Ni la liga chilena Ni la liga de Colombia Como sabéis Konami dijo que este año Era el último año Que íbamos a tener la licencia De la liga colombiana Pero por lo visto La tenemos Y referente al campeonato chileno Ya sabéis Como sabéis Tenemos el campeonato chileno Totalmente licenciados Partners como Colo-Colo Y la U de Chile ¿Por qué amigos? Si tú me vas a traer Porque muchos me diréis Los amantes del fútbol chileno Diréis Vale Konami Te lo compro Vas a licenciar Vasco en la exclusiva No la va a tener Asport Que tampoco Asport no ha hecho nada De hecho no tiene Ni un estadio Si no me equivoco Ningún estadio de Chile Pues tenía el de Colo-Colo Que tenía el de Colo-Colo Y tenía El de Nacional Que puede que vuelva Con esta exclusividad Podría volver El estadio Que Por arte de magia Se perdió Chavales Muchos me preguntáis Me preguntaréis Seguramente por los comentarios José Vale Queremos que vuelva La Liga Chilena Vale Pero si vuelve La Liga Chilena Que vuelva bien Que vuelva bien En el sentido Que vuelva Con jugadores escaneados Por lo menos Mínimo Mínimo Pedimos Jugadores escaneados De la selección De Chile Y de los equipos Grandes de Chile Colo-Colo Católica U Wonder Lo que sé De los equipos Más conocidos ¿No? Pero ¿Qué pasará? Si Konami Es bueno para Konami Bueno para Konami Es bueno para la Liga Chilena Estar solo Exclusivo En el juego De Konami O también Le beneficiaría Estar En El juego De Asport Como sabéis El FIFA Tiene La Copa Libertadores La Sudamericana Y la Recopa Títulos Torneos Que teníamos Antes En Konami Pero El dinero Manda ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar Con esos equipos? Pues pasará Lo que está pasando Este año Con Boca Y River Que Los equipos Que esté licenciado De La Libertadores Estarán dentro De La Libertadores No podrán usarlo Fuera de La Libertadores O sea Si Colo Colo La U Universidad Católica Etcétera Etcétera Están jugando Competiciones Internacionales Van a venir Pero Fuera no van a venir O sea No va a haber Liga En sí Chilena Ni falsa O sea Ni falsa Así es como pasa Con la Liga Rusia De Rusia Que no vienen Nada más que vienen Los equipos De Champions Dejadme los comentarios Esperabais esto Que Konami Traera en exclusiva El campeonato El campeonato Chileno Y el campeonato De Colombia Ya que En FIFA 21 No va a venir Por lo que parece En la Beta Todos estos chavales Hasta que no salgan Los dos juegos No se va a saber A ciencia cierta Si es Verdad o no Konami ya en su lista De licencias Venían El campeonato chileno Y el campeonato Colombiano En los de Asport Nada Así que Konami Como sabéis Konami Este mes de agosto Va a empezar a hablar Del tema licencias Así que ahí Estaremos bastante atentos Porque dicen Que van a venir Nuevas asociaciones Con clubes importantes Veremos a ver Que es partner Nos trae Konami Pero como decíais En el último vídeo De los partners José Para que me vale Que Konami Me traiga un partner Si no me trae el estadio Y no me trae el jugador Escaneado Cierto amigos Cierto Lo que debería hacer Es lo que hace EASport Cuando coge un partner Venir para acá Escanea toda la plantilla Estadio Sponsor Todo Y así Si tú eres de ese equipo Vivirlo En Vivirlo en sí En el juego de Konami Bueno amigos Si te ha gustado el vídeo Suscribete al canal Revientala Y nos vemos en el próximo vídeo Informando siempre Pace Forever 10 Nos vemos Adiós 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 Adiós